En busca de ayudas a la gobernación del Cañar llegó José Zaheteros, oriundo de la parroquia Ingapilca, que hace pocos días fue deportado de los Estados Unidos luego de permanecer ocho meses en prisión por el simple hecho de ser inmigrante ilegal. En su propio país ahora ha encontrado trabas al intentar sacar su cédula. Me deportaron y hoy estoy aquí para pedir ayuda a las autoridades para ver si puedo un reencuentro con mi familia. Lo que pasa es que yo le pediría que me ayuden a solucionar este problema de la cédula porque lamentablemente yo no puedo hacer nada, no puedo movilizarme a ningún lado porque todo el lado que me voy necesita la cédula. Entonces le pediría de favor que me ayuden. Lo que pasa es que mi finado papá está con otra letra, está de Zaheteros, pero yo soy Zaheteros. Visiblemente triste, José comenta que en el país del norte de Estados Unidos, en donde residió por 17 años, se quedaron su esposa y sus cuatro hijos que poseen discapacidad. Se siente desesperado, quiere volver para reencontrarse con los suyos que también sufren. Porque ellos sufren de, ellos son, tengo cuatro niños que son especiales y todos dependen de mí porque yo solo, yo soy la base de la casa y la mamá, ella no trabaja porque ciertamente ella está en la casa con ellos, está pendiente para llevar a la escuela, a los hospitales, a las terapias que ellos tienen diario, tienen terapias. Y ahora cuando ellos, cuando ellos, yo salí y me agarraron preso, pues le botaron del apartamento que yo pagaba y, y la, es, bueno, el gobierno nos ayudó con, con un shelter que ellos están viviendo ahorita, pero están viviendo un, como un trauma porque cuando yo estuve preso, a los tres meses que yo estuve preso, la niña que tiene 12 años tuvo un acoso sexual también ahí. Psicológicamente afectado, recuerda los días tristes y oscuros, ¿qué pasó en la prisión? Que, lo que, yo no quisiera que, que a nadie lo pase eso porque la vida ahí adentro es una vida muy, muy amarga y yo, yo me enfermé también ahí por lo, por lo, que uno sufre mucho, es una, una vida que, que no es una, no es, no es una cárcel que se está nomás con gente, 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 como digo, hispana, digamos así, porque hay nivel, a nivel mundial, gente que ni siquiera uno se ha imaginado que se puede encontrar ahí una gente, es muy duro. Yo creo que sí porque, porque yo he sufrido mucho ahí, ya, como, como le acabo de decir, yo he sufrido mucho también por mis hijos porque ellos están, cada que hablo lloran, se desesperan que ellos quieren volver a encontrarse. El gobernador del Cañar, licenciado Luis Quixpi, al saber de la realidad que atraviesa José, anotó que realizará todas las acciones que estén a su alcance para que este ciudadano en primera instancia pueda obtener su cédula de identidad. De manera inmediata nos vamos a trasladar, vamos a acompañarle de manera personal y naturalmente, no solamente por la situación de la cédula, también se ha pedido ya que el retiro del director coordinador en la provincia, en la ciudad de Azogues y en la provincia del Cañar sea de manera lo más pronto posible e inmediata reemplazado ya y en esa gestión se ha hecho en horas anteriores. Tras un diálogo y junto con el inmigrante deportado, se trasladaron hasta las oficinas del registro civil que no cuenta con un director titular. Frente a un funcionario encargado, la primera autoridad de la provincia le solicitó todas las facilidades para que José pueda obtener dicho documento. Va a recibir toda la asistencia y la ayuda necesaria porque tiene cuatro niños, cuatro hijos que son de carácter, con capacidades diferentes y especiales y esto hace de que tengamos y debamos hacer todo lo que concierne a las competencias tanto como autoridades y como gobernación para que se dé el trato correspondiente y busquemos el mejoramiento en todos los campos psicológicos, sociales, económicos de José y de su familia que está allá en los Estados Unidos. Él podrá referir cuáles son las principales necesidades que está y por ser niños, los hijos de capacidades especiales, pues está solicitando la atención. José por ahora vive apegado a familiares y aspira a regresar al país del norte para estar junto a su familia que le necesita, pues él a través de su labor de albañil era el único sostén de la casa. Yo llegué aquí donde un amigo que vinimos igual, exactamente vinimos 67 ecuatorianos llegamos aquí, entonces él me acompañó, me llevó a la casa pues, entonces estaba tres días ahí aquí, aquí en Cuenca. ¿Y ahora qué va a ser de su vida? Yo no sé, no sé cómo va a ser, qué he pensado, yo pensaría que me ayudaran para yo volver para atrás a ver a mis hijos, porque ellos, les acabo de decir, ellos me necesitan mucho a ver cómo, cómo se puede, o tal vez ayudar a la, por lo menos a la mamá, o que ella ya que está allá que, o se puede ayudar a una visa humanitaria, algo para poder yo. Noticiero Contacto, Román Matute. Gracias. 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 Gracias.